En quemando los play-offs, este 2024, esta noche en el segundo partido de la serie divisional entre padres y Dodgers, Tadis Jr. trajo la primera para San Diego, tras pescarle una recta en la zona al derecho Jack Playley, depositándosela en el bullpen por el jardín izquierdo. El batazo salió a 100.6 millas y recorrió 387 pies de distancia. Otro que tuvo una grandiosa noche, pese a la derrota de su equipo, fue Mark Vientos, quien conectó dos honrones ante los Phillies. Ese partido lo ganó Filadelfia 7 por 6, gracias a Heide Castellano en la novena entrada. Tadis Jr. esta post-temporada está bateando para 636, con dos honrones y tres remolcadas. Vientos en 20 turnos, batea para 400, con dos honrones y siete remolcadas. Y Castellano para 444, con un cuadrangular y dos impulsadas. Haciendo, el segundo, aquí ven el elevado a profundo, a la izquierda, a la parte. Es un fastball, hit in the air, deep left field. Acostado el pitcher. La línea que se va. Haciendo, el segundo, aquí ven el elevado a profundo, a la izquierda, 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 a la izquierda,